Mujer Por la inmensa pasión que nunca cesa Por la inmensa pasión que nunca cesa Tú pensaste amor que al humillarme Truncabas el hilo de mi vida Antes hiciste bien en alejarme De las crueles cadenas de tu envidia De las crueles cadenas de tu envidia Música Pero bien sabes tú que al fin soy hombre Y que nada me importan tus caricias No quiero que tu amor a mí me asombre Con lo ruin de tu maldad y tu perfidia Con lo ruin de tu maldad y tu perfidia Tu amor ya para mí ha terminado Estoy libre no me importa ya tu vida Porque otra como tú ha rescatado A mi pobre corazón de tu guarida A mi pobre corazón de tu guarida Tu-la es lo que yo creo ahora Muchas gracias por ver si me prosperas